Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar Que digan, que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera te voy a amar mucho más Que digan Que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres morir que terminar Que digan lo que quieras, mija Que al cabo hay cariño para rato Y te merece o veneno Un concepto de moda En el brillo Y dicen que no debo quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejarnos Que digan, que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera, que me amarre mucho más Que digan, que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres, y yo sé que prefieres Morir que terminar El concepto de moda, brillo y brillo